Vamos, tomamos uno por acá Estoy grabando el tránsito En plena ciudad de Cajamarca Bien Hola ¿Estás acá de colados? Voy a hacerlo verde Dice hacerlo verde hermoso Al fondo Ahí tenemos que llegar A la última parte de la ciudad Ven a pasar Después de la venta H carence Para la venta No hay que llegar